¿Sabías qué es la ocupación y por qué se dice que el Estado de Israel ocupa territorios? La ocupación es la toma de posesión por parte de un Estado de un territorio ajeno con la intención de ejercer la soberanía territorial. Analicemos. ¿Israel está ocupando los territorios palestinos? Si nos basamos en la evidencia arqueológica, está demostrado que los judíos habitaban la tierra de Israel hace más de 4.000 años, así también como la existencia de figuras bíblicas judías como el rey David o Jesús en la antigua Jerusalén. La decolonización sucedió después de miles de años de ocupación a Siria, Babilónica, Griega, Romana, Bizantina, Árabe, Cruzada, Mameluca, Otomana y Británica en 1948 cuando se reestableció el Estado de Israel y junto con él una absurda negación de su existencia y un mito disfrazado de argumento que grita que Israel en 1948 ocupó a los palestinos. Con respecto a la ocupación de hoy en día, es importante destacar que en la actualidad existen dos gobiernos autónomos palestinos. Cabe aclarar que no son Estados percios. En Gaza, la dictadura terrorista de Hamas y en Cisjordania o Judea y Samaria, la autoridad palestina. Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005 y se dio la franja completa a los palestinos. Por lo tanto, la tal llamada ocupación no existe. La responsabilidad absoluta por sobre la población palestina en Gaza recae únicamente en su respectivo gobierno. Jamás. Digan lo que digan, los judíos son indígenas de la tierra de Israel, habitando legítimamente su tierra ancestral. Digan lo que digan, los judíos son indígenas de la tierra de Israel,